Para los próximos días está previsto la firma de convenio entre la Municipalidad de Cuenca y la Universidad de la SUAI, con el objetivo de instalar las denominadas paradas inteligentes de buses, las mismas que contarán con diferentes dispositivos de seguridad. Como son los botones de pánico que nos ayudó el Consejo de Seguridad Ciudadana y temas que antes no estaban concebidos para hacer paradas inteligentes, elementos para personas con movilidad reducida, elementos como lenguaje braille para personas no videntes y un sinnúmero de elementos que antes no estaban, ahora se harán en un convenio. Se indicó que el plan de implementación de las paradas inteligentes ya está terminado por parte de la empresa municipal de movilidad de MOE. Antes de vacaciones ya lo teníamos listo, pero por el cierre de la Universidad de la SUAI no había cómo avanzar como hubiésemos querido nosotros. Bueno, ya estamos yendo a suscribir el convenio, entiendo que la otra semana, e inmediatamente empezamos con nuestro proyecto de apadrinamiento de las paradas de Cuenca que les daremos a conocer en su momento cómo es que va a funcionar. Está previsto que entre 4 a 5 avenidas de la ciudad cuenten con estas paradas, las mismas que darán inicio al plan piloto. Ustedes conocieron en la galería de aquí del municipio que hubieron cerca de 19 modelos de paradas y también me gustaría que el modelo que ustedes vayan a ver sea una sorpresa que en su momento hice. Por lógicas razones no pueden estar en toda la ciudad porque los espacios no los permiten. Se informó además que se debe revisar un contrato, el mismo que tiene 12 años de firmado en Cuenca, con el cual se contrataron más de 300 paradas pequeñas y que a su vez son incómodas. Que no deja de ser un reto también para nosotros que se vayan mejorando esas paradas a través de otras alternativas. El objetivo es que este año comiencen a implementarse las paradas inteligentes, las cuales tendrían un costo entre 9 mil a 10 mil dólares cada una de ellas, mientras que las empresas que apadrinen a las estaciones se encargarán de su mantenimiento.